En la temporada 7 de Fortnite, cuando uno tenía partidas privadas, podía iniciarle a otros sus partidas y eso fue lo que le hice a un amigo que en ese entonces aún hacía streamings y bueno, supongo que hasta el día de hoy él no se había enterado de esto y supongo que también verá el video decirle que... fue con mucho amor y bueno, explicarle un poco lo que ocurrió en el video y es que éramos cerca de 7 personas que entramos en la partida que él estaba haciendo y además formamos equipo en una partida que supuestamente era de solitario y bueno, culminamos con la partida de una forma un tanto especial yo estaba con moda anónimo, era medio rata en ese tiempo, lo voy a asumir pero eso, ojalá que disfruten del video y bueno, no hagan esto en casa, por favor y ojalá que lo disfruten, apoyen y vamos con ello y bueno, vengan ganas de pegarle de nuevo, si si, estoy de verdad, estoy de verdad bueno, tienen que tener cuidado a quien se la pegan a pico, a pico, si a pico, a pico escucha, es tu madre no tienen esa hueá espera, hago escalera los que tengan la hueá esa cabreos, juntémonos a hueón, tenemos que juntarnos estoy contigo oh, la internet las montañas nos van a joder vengan pa' acá, estamos abajo de la montaña, al lado del Pleasant Park, en el borde en el borde del Pleasant Park ¿están peleándote ahí? en el borde del parque, hueón si, en el borde del parque, donde dice placentero no sé, no somos nosotros ¿son ustedes? concho, tomare cague eso no pillo no, no me llevamos con él, no, no, no vamos a Lomas Lomas Lugubres ah, verdad saquen alto material, hueón y subimos y llévense a la delta llévense a la delta, por si acaso no tengo, hueón busquen a Chiringuito vayan yo ya tengo las lapas las lapas, las lapas porque en caso de que lleguemos hasta el final del punto por el aire las lapas van a ser lo único que sirvan porque las otras van a rebotar no, lo otro que pueden llevar la la granada o sea, ¿cómo se llama esto? la rebotadora la la de impulso, la de impulso ya yo tengo mi impulso ya estamos bien mira esos culidos, mira esos culidos ¿qué? acá, acá cuidado, están en la hamburguesa vengan para acá, para atrás para atrás, para atrás, para atrás vengan, 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 vengan rápido, 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 rápido vengan para atrás se fueron para el otro lado, ¿cierto? así no se sube, men, así no tú la no, no alcanzamos no, ¿qué estás haciendo, ween? no, no hay que hacer la calada de atrás, ween vengan ahí está el piso para acá ¿quién se quieta? hay gente tenemos que esperar que el punto se cierra, más hay gente, mira, hay gente shhh, tranquilito shhh yo nada más subo ustedes quieren sacar espera, no avancen ahí está vengan para atrás voy a hacer el corte así no cuidado con la greta ¿la greta dónde se hacen? mira, ahí, 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 ahí al frente, al frente, al frente allá no avancemos, no avancemos, ween no, espérate ¿quién es este, ween, que está construyendo? ya, ya ¿qué va a estar haciendo, ween, ah? hermano, me estás muriendo, me avanza, ween por acá, por acá, por acá, por acá ven, por acá ya hagamos doble, unos por allá, nosotros por acá está tomando grietas para subir acá tranqui, tranqui no siga, no siga no siga la grieta hay que hacerlo hasta el límite del punto, o sea, justo hasta el borde nomás porque si no van a entrar ya ¿quién tiene materiales? sueltenme ladrillo y metal ustedes dos aquí sueltenme de madera, hermano, no tengo que al final tengo un viento nomás vale, vale ahí nomás, ahí nomás ahí nomás, ahí nomás ahí nomás, ahí nomás ahí hay que hacerlo de madera, ween no, de veras no ahí está de mierda pongan con pirámide ahora hay que hacer el piso hay que hacer el piso delgado cuidado ahí sin cuando no vayan a destruir ya ya, avancemos nomás, después destruimos yo los voto, yo los voto, ustedes avancen con cemento, con cemento no tengo cemento ya, esto no se destruye que si destruimos esto, no vamos a ver espera acá nos matamos déjame hacer una cosa edu, te fuiste al lobby edu espera de nuevo para allá hermano, tiramos y quedan estos wemels cuidado, van a activar grietas estén atentos saltaderas llegan o no? salgan de acá, vengan, vengan por acá, por acá, por acá, por acá vengan, vengan voy a romper todos estos pasen rápido pasen rápido vengan apuerte espera voy a romper eso y ahí está y ahí está pasen, por eso nomás por eso nomás rápido, rápido, rápido ya, ahora hay que empezar a tirar wemels pa'bajo tiran wemels pa'bajo, tiran wemels pa'bajo no se les van a pegar acá arriba, wem un drop un drop agarren el drop, wem ari, entero, wem puta que es wemels pa'bajo activan grietas, activan grietas puta que son tontos la wemels pa'bajo a lo suelo, activan grietas oye, quien fue el wemels pa'bajo les dije que wemels pa'bajo no creo que fue el sedame de encima uuu, le sentaste a uno buena wemels pa'bajo no se, de ustedes quienes quedan ¿quien es el Raikud 21? estoy dejando la pura de cagar o sea, ya estoy, intenta matarlo, wem ya, me quedan granas de impulso buena concha, tomare ya, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar uuuu buena, culiao buena concha, tomare oye, que dice el weón? que dice el weón? que dice el weón? espera, dejame no, no le puedo poner nada baila, 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 el que muere primero, no mue espera bailen, 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 bailen Echátelo, échátelo No, 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 es buena No, no, es buena No, no, es buena Oh, GG No, no, es buena